Estudiantes extranjeros fueron víctimas de robo en las residencias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los afectados, una joven mexicana y dos estudiantes de origen colombiano y boliviano, mostraron su preocupación. Los jóvenes, hace solamente dos meses que están en la Argentina. Sí, nosotros el primer hecho que denunciamos públicamente fue más o menos en el mes de mayo, en el departamento 11, a cuatro chicas que les habían desalijado totalmente la vivienda. Bueno, el rector nos contestó que estos hechos de inseguridad no ocurrían en la Universidad Nacional. También prometió reforzar la seguridad, poniendo más gente que controla las entradas, cerrando los portones que dejan abiertos la entrada del campus, también poniendo cámaras de seguridad y reforzando rondas nocturnas a través de una camioneta blanca que controla el lugar. Bueno, si vos tomas testimonio de todos los chicos que vienen acá a las residencias, nunca se cerra el portón, no se han realizado las rondas nocturnas, el personal de seguridad sigue siendo el mismo. Y bueno, y que he evidenciado, por hechos que han ocurrido hace poco, que el ingreso al campus puede ser de cualquier persona, cualquier día, en cualquier hora. Estudiantes extranjeros que llegaron al país por becas internacionales, fueron víctimas de robo en las residencias, en donde los ladrones ingresaron a sus departamentos y robaron netbook, cámaras de video, tablet, ropa y documentos. Plenamente inseguros, porque uno vino desde su país, donde le prometían seguridad, estabilidad para tus estudios y todo, y bueno, no, después del hecho, no podemos dormir tranquilos, cambiaron las cerraduras de algunas puertas, pero así como violentaron una, pueden violentar otra, entonces, mientras no nos den respuesta las autoridades oficiales de la universidad, están encargados de nosotros, mientras nuestras universidades correspondientes en nuestros países no nos digan qué hacer, pues no podemos hacer nada, pero en ese no hacer nada, estamos con la incertidumbre de que pueda pasar, que no pueda pasar, si estamos seguros, si no, si un día vamos a volver a casa y no va a haber nada. Los jóvenes, hace dos meses que están en la Argentina, y eligieron el país porque lo consideraban uno de los más seguros de Latinoamérica. Bueno, el día de ayer, nosotros estábamos saliendo a comprar el menú para comer al día siguiente, cuando volvimos, encontré mi departamento abierto, y al entrar al dormitorio vi que nos habían quitado computadores, que nos habían quitado cámaras, o sea, que nos habían robado prácticamente todo. Y bueno, nosotros al salir, vimos que habían forzado la puerta de la encargada, que es la que tiene las llaves, y eso la verdad, a nosotros nos indigna mucho, porque no sabemos en qué momento puede volver, nosotros pensábamos que este era un lugar seguro, que no puedo creer que dentro de la universidad, en residencias dentro del campus, pueda pasar este tipo de cosas. Por su parte, y luego de las denuncias, desde la policía se informó que solo es un hecho aislado, y que no hay otras denuncias en las residencias de la universidad. Mire, son hechos aislados, que se están dando, como ayer tuvimos uno, se está investigando, tenemos algunos datos sobre los cuales estamos trabajando en este momento. Es lo normal, y nosotros, bueno, los hechos se suscitan en todos los puntos de la ciudad, ¿no? Y como le dije, son hechos aislados en el sector, y bueno, se está investigando. Gracias.